¿Vos pensás que si hubieses estado en el mundial de 2014, lo hubiese ganado? Chicos, estoy acá ni más ni menos en un evento de PES, mi primer evento de fútbol. No sé si ustedes saben, pero a mí me encanta el fútbol, miro la Champions, me encanta. No soy mucho de seguir el torneo, la primera edición argentina, pero bueno. Bueno, les quería contar que acá estoy ni más ni menos en PES y bueno, va a venir una leyenda que es el Bati. Batigol, Batistuta, el 9 del área, el capo, así es. Va a estar Batistuta y creo que vamos a tener la oportunidad de entrevistarlo. Así que bueno, yo le voy a decir la verdad, yo no conocía a Batistuta porque obviamente Batistuta ya es como que es de otra generación, lo conocen otros, es de los 90, pero yo, mi papá me dijo, no, es re groso. Pero lo puse a investigar y me di cuenta que era más grosso que el Kun Agüero, más grosso que Iguain, todos. Pues metían goles, goles, eh. Y es el segundo después de Messi en el récord de Argentina con más goles. Así que bueno, vayamos al evento. Facu, se nos acaba de borrar todo lo que grabamos en el evento. ¿Alguna vez te pasó a los discusentes así? No, creo que nunca, pero bueno, capaz algún día nos pasa siempre la primera vez, pero no te deprimas, no pasa nada. Imaginate que un día, igual nos quedó grabado algunas cosas, pero imaginate que algún día vas así en un evento de pez, entrevistas a Messi o Ronaldo y se te borra todo. ¿Qué sentís? Me pondría a llorar en silencio en casa. En casa, llevo a casa y me pondría a llorar. Pero bueno, después seguiríamos para adelante. Igual hay muchas cosas todavía para grabar del evento. Claro, pero estarías contento porque River fue campeón en 2018. Eso es feliz, no me lo saca nada. No, 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 claramente amo a Juanfer Quintero, lo digo acá públicamente, lo amo, lo amo a Juanfer. La verdad yo me mate con la reacción, me mate de risa, me encantó. Bueno, muchas gracias, es lo que buscamos, que la gente se divierta y pase un buen momento mirándolo displicente. Bueno, muchas gracias, Facu. No, gracias. Bueno chicos, acá vamos a canjear una gorrita de pez, o sea, tipo, ¿Juegueres futboliano? Bueno, cuando Messi se estreca la remera y se la intercambia a Modric, bueno, acá va a ser lo mismo, ¿no? El gorrito de pez que está buenísimo, por el de Nordel. Listo. Acá está el de Nordel. Acá, filmále. Vamos. Vamos, a ver, se viene buena. ¿Vieron? Ya está canjeado todo. Bueno, primero de todo, Bati, te quería contar que yo soy youtuber acá de Argentina, tengo 13 años, y la verdad que como que soy muy chico, no te conocía, pero después mi papá me dijo, no, Bati, tú eres alguien re groso, y te busqué y la verdad y me di cuenta que en la selección metías golazos, así que bueno, obviamente estoy nervioso, estoy hablando, pues es mi primera entrevista a una leyenda, ¿sí? Es mi primer evento de pez, así que bueno, primero que todo, Bati, ¿qué edad tienen tus hijos? Mirá, tengo 4 varones, el más grande tiene 27, el segundo tiene 22, el tercero tiene 20, y el último tiene 15. ¿Y de qué equipo de fútbol son? Y bueno, son de River los, el primero y el tercero y el cuarto, el segundo es el único bostero en casa. ¿Y no te molesta? ¿Cómo se hicieron de River? Y se hicieron de River porque, no sé, eligieron, yo nunca hablé de fútbol en mi casa, así que nunca impuse nada, simplemente dije que era hincha de Boca y la mamá es hincha de River, evidentemente yo hablo menos que la mamá, entonces agarraron para el lado de River, pero todo bien, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué opinás de lo que pasó acá en el Superclásico que lamentablemente no se pudo jugar en Argentina? ¿Te hubiese gustado que se juegue en Argentina? Claro, creo que debería haberse jugado en Argentina, creo que fue una injusticia muy grande para 60.000 personas que fueron a vivir ese espectáculo a una cancha, fueron con tranquilidad, en paz, con ganas de divertirse y se vieron perjudicados por unos pocos o unos muchos, pero siempre una minoría que molestó y no supo comportarse de manera civilizada, así que eso no me pareció bien, todavía sigo, la verdad que he dolido con todo el movimiento fútbol, sobre todo con la gente que tenía, tuvo el poder de decidir si esto se jugaba en Argentina o afuera. Sí, y yo te quería hacer una pregunta que es la que más intrigado estoy, es que vos pensás que si hubieses estado en el Mundial de 2014, ¿lo hubiese ganado? No sé, no sé, porque mirá, yo estuve en tres Mundiales y no gané ninguno, ni siquiera llegué a las semifinales, así que no sé, probablemente algún gol le hubiese metido, pero no sé si hubiese servido para ganar, no, el fútbol por suerte no es una matemática y pueden pasar muchas cosas que no están en la mente de nadie, así que... Claro, a veces puede ganar un equipo con menos presupuesto, sí, técnicamente también menos dotado, puede ganarle a uno que es superior porque hay muchas variantes, hay lesiones, hay enfermedades, los jugadores de fútbol son personas normales que un día se levantan contentos, otros días se levantan fastidiosos, algunos sufren más los nervios, hay muchas variantes, el equipo está conformado por 11 pibes que entran, más los que están en el banco que... y puede pasar cualquier cosa, o sea... Mirá, yo sé que sos hincha de boca, lo dijiste en la conferencia, pero te quería preguntar qué se siente haber jugado en River cuando eras hincha de boca, o sea, porque haber estado ahí en River cuando eras muy chico, ¿qué sentiste? La verdad que era raro, era extraño, pero bueno, no tuve tampoco mucho tiempo de pensar eso y de ponerme a razonar sobre el tema porque era muy joven y yo del fútbol buscaba un futuro, o sea, River me dio la posibilidad, me fue a buscar de Newell's y bueno, la tenía que aprovechar y no es que no soy el único caso, hay muchos pibes que son hincha de un equipo, pero les toca jugar con el rival de siempre, pero es la vida del futbolista, no es que... hay momentos que uno no puede decidir para dónde ir, yo en esos momentos tenía 19 años, no había jugado en ningún lado... ¿Usted te lo elige el manager capaz o el club, te fichas? No, vos... ¿No es tu decisión? No, hay dos cosas, yo no era un super ganador, no era el Batistuta del 2002 o del 2003, o sea, era un joven que tenía mucha esperanza pero ninguna seguridad, o sea, y no vino Boca y River, vino River, o sea, es un tren que pasa y a veces estás obligado a agarrarlo, a subirte. Cuando te llamó Boca, ¿qué sentiste? O sea, debe ser más lindo jugar en el club que sos hincha, ¿no? Estar ahí, meter goles en el club que vos hinchás, me imagino. No, seguramente, pero ahí por ejemplo pasó que primero había un sentimiento de decir, la pucha, yo no pude acá, ¿no? Porque uno llega a un equipo y conoce compañeros y se hace amigos y se hace un grupo y está ahí, comparte días, noches, sufrimientos, alegrías y todo eso y es como que te afeccionás, no es como que te afeccionás directamente. Entonces, llega un momento, el equipo tiene que elegir, te quedás con nosotros o te dejamos ir y cuando te dejan ir no es un momento muy agradable, ¿no? Eso por un lado, yo tuve la suerte de que cuando River me deja ir, es que me viene a buscar es Boca, del club del cual yo siempre fui hincha, y bueno, es una alegría enorme, sobre todo por la posibilidad, ¿no? Que me daba de seguir creciendo. Bueno, Bati, mi última pregunta, pues ya no, ya estamos en tiempo, así que bueno, te quería preguntar, ¿qué se siente verte en un videojuego tan famoso como Pez? ¿Qué es? Batistuta, tira un pase largo al vacío, edad de primera. Yo no me imagino verme a mí en un videojuego así, mi cara. Esperá, sos joven, esperá, esperá. Pero ¿cómo es verte? Es extraño, tus hijos juegan con vos como leyenda, ¿cómo es? Es muy extraño verme, sobre todo por lo que te estaba contando, yo arranqué con el fútbol para sobrevivir, para tener una posibilidad en la vida y después de no mucho tiempo, porque yo empecé tarde a jugar, yo empecé a jugar al fútbol a los 18 años, o sea, tenía 5 años más de los que tenés vos ahora. A tu edad no tenía idea de que iba a ser un jugador de fútbol. Y verme ahora acá, ver que la gente juega con mi nombre, verme en estos juegos, ver sobre todo mis hijos, que me pueden elegir o no, y que se dan cuenta más o menos de lo que dice, la verdad que está bueno, es una linda emoción y haber hecho un sacrificio tan grande valió la pena. Bueno, muchas gracias a ti, eh. Gracias por la buena onda. Escuchá, te felicito porque nadie me hace hablar tanto, eh. Bueno chicos, acá estamos ni más ni menos que contigo en la torre, la verdad yo conozco más a Diego que a Batistuta, pues bueno, yo lo veo a él en la tele, no lo puedo creer, la verdad te veo ahí en los programas, en todo, y es increíble verte a vos acá en persona, yo te he acostumbrado a verte ahí en la tele, pero es genial, y es como que ahora, ¿qué sentís vos que alguien te está entrevistando cuando vos sos por lo general el que entreviste, el comentarista, todo? Nada, un orgullo tremendo, recién te busqué por YouTube. ¿En serio? Sí, sí. No, digo la torre, me busqué por YouTube. Te lo juro, tenés como casi 500.000 suscripciones, ¿viste? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Tenés razón. Te vi ahí en un puente, ahí en Nordelta, ¿no? Porque tenía curiosidad, pero qué bueno que me digas que me conocés más que a Batistuta, debe ser el único, eh. Bueno, muchas gracias Diego. Chao loco. Mirá, te digo, claro, te tengo un secreto, vos sos mi displicente favorito. Eh, crack, y vos sos mi YouTuber favorito. Muchas gracias. Bueno, a ver, sacámosle la foto. Eh, ahí. ¡Suscríbete al canal!